Nuestra sangre en tierra, este corazón levanta en su marcha sonríe y piedras Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y no considerar Solo miras en cuenta que estés aquí con tus ojos claros Ah, bogarta de amor vivía Resulta vivir mi vida Ah, bogarta de amor vivía Resulta vivir mi vida Oh, 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 oh 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 Para aligerar el segundo verso de nuestros días Para aligerar, para descartar, para analizar y con tus ideas Solo que hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ah, o oh, oh, oh Oh, oh, oh Hogarta de amor vivía Resulta vivir mi vida Mi vida Ojalá mi amor Mi vida Razón de ti Mi vida Ojalá mi amor Para no mirarlo Vengo en la luz Sin perderle distancia Para estar con vos Sin perder el ángel De la naturaleza Para descubrir Que la vida va Sin pedirle noche Nada Y considerar Que todo es tremor Si no cuesta Para continuar Para estar O para descubrir Y conocer Ideal Solo que hace falta Que estés aquí Con tus ojos Una voz Hoy Tu boca está de amor Sin vida ¿Ves? No cuesta Mamá No cuesta Si no cuesta No cuesta ¿Ves? No cuesta Mi vida Y yo, oh, 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 oh Oh, 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 oh